¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy tenemos un video muy solicitado. Cuidados de las tortugas orejas rojas. Trachemis scripta elegans es el nombre científico de esta tortuga comúnmente conocida como tortuga orejas rojas. Es de las más comunes que podemos encontrar en ventas de mascotas, tortugas relativamente baratas, pero con algunos cuidados un poquito complicados si queremos tenerlas de manera adecuada. Ya que mucha gente no toma en cuenta el tamaño que estas tortugas llegan a alcanzar y al pasar del tiempo van necesitando más espacio para poder vivir adecuadamente. Lo que lastimosamente ha resultado con el pasar del tiempo, que personas que ya no se pueden hacer cargo de estas tortugas las suelten en hábitats que no son los correctos. Lo que ha causado que esta tortuga se vuelva una especie invasora a nivel mundial. Acaban con otras especies de tortugas, peces, insectos, plantas, por lo que son la verdad un daño grave a ecosistemas. Así que espero que esta guía les sirva para poder mantener una de estas tortugas adecuadamente, ya que sí requieren un cuidado especial a lo largo del tiempo. Y que no vaya a ser una sorpresa y terminemos soltando tortugas en lugares que no son adecuados. Si tienen una tortuga que ya no quieren o ya no pueden mantenerlo, mejor es buscar un centro de rescate o un lugar donde puedan mantenerlas sin afectar a nuestro medio ambiente. Son tortugas semiacuáticas, es decir, se mantienen tanto en el agua como fuera del agua. Normalmente salen del agua a recibir los rayos del sol para poder termorregular su cuerpo y obtener así la vitamina D3. Es por ello que para esta especie necesitaremos de un foco UVB para poder suplir estas necesidades o bien que reciban baños de sol. Esto es indispensable. Son de hábitos diurnos, es decir, pasan despiertas por el día y por la noche descansan. Para ellas necesitaremos un fotoperiodo de 12 horas de luz y 12 horas de noche. Pueden llegar a vivir hasta 40 años y llegar a medir de entre 12 hasta 25 centímetros. Los machos son más pequeños que las hembras, las hembras son las que alcanzan un tamaño más grande. Es por esto que si vamos a adquirir una es mejor pensar a futuro que vamos a tener un acuario o acuaterrario en el que ellas van a poder vivir ahí bien toda su vida. Las medidas ideales para una sola tortuga es de 60 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho y 25 centímetros de alto. Tomando en cuenta que debe tener una zona seca en la que ella pueda salir a recibir el calor y la luz UVB. En el área seca tendremos un punto caliente donde idealmente tendría que tener una temperatura de entre 29 y 32 grados centígrados. El agua deberíamos mantenerla entre unos 26 grados centígrados. En el área donde las tenemos el agua no llega a esa temperatura. Para ello podríamos utilizar un termostato, los mismos que se utilizan para acuarios. Y como dato curioso, pueden dormir en el agua, resisten hasta 4 horas sumergidas. Que no se les va a hacer extraño si ellas están hasta abajo y están sin movimiento, es parte de su comportamiento. Ellas son omnívoras, se alimentan en estado salvaje tanto insectos como peces, renacuajos, lombrices. Pero en cautiverio podemos ofrecerles piensos ya especializados para tortugas acuáticas. Aunque lo mejor siempre es variar la dieta, podemos ofrecerles lombrices que podemos encontrarlas como alimento vivo. Insectos, tenebrios, cucarachas, grillos. Que van a ser un gran aporte de proteínas a su dieta. Mientras más variada su dieta, mejor. Pero también podemos aportarles una dieta vegetal. Y esto especialmente cuando ya son más grandes, que no necesitan tanto aporte de proteínas. Su dieta se va a basar más en vegetales. Y aparte de esto, vamos a suplementar con calcio y multivitaminas. Ya que las tortugas por su caparazón necesitan altos contenidos de calcio. Lo que les va a ayudar a tener un mejor caparazón y crecer más saludables. Otro tema importante es el cuidado del agua y su limpieza. Sobre esto vamos a estar hablando en otro video. Porque es un tema bastante amplio. Pero muy importante para el mantenimiento de las tortugas. Ya que ellas viven en el agua, comen en el agua. Hacen sus necesidades en el agua. Entonces, mantener una limpieza ideal es muy importante para que no enfermen principalmente. Y para esto se necesitan un par de procesos que vamos a estar tocando en el próximo video. Así que, espero que este video les haya sido de mucha ayuda. Si van a adquirir una de estas tortugas de estas especies, son muy interesantes de ver. Pero con un par de aspectos a tomar en cuenta. Así que, este fue el video de hoy y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.